Una vez elegida y normalizada la firma científica es recomendable recurrir a una herramienta que nos permita unificarla. La aparición de los identificadores de autor ha supuesto un gran avance para el control de la identificación unívoca del autor, pues bajo un solo código alfanumérico vinculado al investigador, es posible controlar no solo todas las variantes posibles de su firma, sino también toda la producción científica que está indexada bajo ellas. En la actualidad existen varias iniciativas que las iremos viendo a continuación una a una. Como podéis ver, fundamentalmente están ResearchID que pertenece a la Web of Science, Scopus, AutorID, que pertenecen a las dos principales bases de datos que recopilan toda la producción científica en su mayoría. Y luego han surgido otras iniciativas como Google Scholar y Orcid, muy importante que veremos ahora a continuación.